¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy tenemos un vídeo continuación respecto al tutorial de Lens Studio. Quería aprovechar este vídeo para agradecerles todo el éxito que he tenido mis lentes de la aumentada de Snapchat. En conjunto han generado 9 millones, un poco más de 9 millones de vistas y han sido compartidos más de 350 mil veces, lo cual para mí es un gran éxito y no me lo esperaba. Esto me impulsa a seguir creando contenido relacionado al Lens Studio y también crear tutoriales, por ello te animo a que te suscribas y además estés pendiente de mis tutoriales porque se vienen muchas noticias y sorpresas. Ahora sí, continuamos con el vídeo. El primero que hicimos fue para perros y hoy te enseñaré a publicarlo. Es realmente sencillo. Tenemos nuestro trabajo creado. Vamos a hacer clic en Publish Lens. Aparecerá la ventana de Project Info. Lo primero que debemos hacer sí o sí es poner un nombre. Mi Lens se llama Rabbit Dog o Conejo Perro en español. También podemos ver el peso del archivo. Además, hay facilidad de predeterminar qué cámara queremos que cargue la experiencia. La mía será Cámara Posterior. Otro detalle genial es que por default podemos generar una frase de acción, como una especie de instrucción. Hay varias opciones. Escoge la que mejor te convenga. En mi caso será la frase Find a Face. Por último, podemos crear nuestro logo. Yo recomiendo que dicha imagen esté relacionada obviamente con el Lens. En esta primera prueba quiero ver cómo quedan las orejas. Estas tienen que quedar bien dentro del círculo. Podemos cambiar el fondo así que lo hacemos. Debido a que no me gustan como las orejas salen del círculo, usaré la nariz del conejo. Ahora sí, importaremos y repetimos los pasos anteriores. Cuando tengas todo listo, le damos Submit. Nos abrirá otra ventana con pasos finales, que será crearle tag y agregar un video preview. En el caso de los tags, es recomendable que agregues conceptos relacionados al filtro. Usa más de 5. Ahora, el siguiente punto es agregar un video preview. Tened en cuenta estas consideraciones. 32 megas máximo si es video y si es una imagen no debe pesar más de 10 megas. El preview debe ser simple pero directo, de preferencia con un fondo simple. Dejo la guía para subir correctamente este documento. Yo ya había grabado un video preview de Greco. Como pueden ver, captan toda la esencia del filtro. Cuando subas este archivo, te damos clic en Done y listo. A esperar la aprobación. La aceptación del filtro es tan rápida que en minutos ya estaba el lente aprobado. Te llegará un correo con la confirmación y también podrás usar el Snapcode en cualquier lado. Este Snapcode está incluido también en dicho correo. Los pasos son realmente sencillos. Si quieres revisar las estadísticas, tienes que entrar a la opción My Lens dentro de Lens Studio y revisar la información. Este es todo por el momento. Gracias por el apoyo que me están dando en estos videos. Seguiré generando más contenido de calidad. Si te gustó, suscríbete y comenta. EmiliusBGS se despide. Bye. 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 Bye.